Bueno, vamos a estar con el ingeniero Claudio en la clase de hoy. Vamos a estar viendo un poco lo que fue el práctico del módulo 1 para ver quiénes han podido enviarlo. Y vamos a arrancar ya lo que es módulo 2. Módulo 2 ya empezamos a ver herramientas más específicas para la venta. Recuerdo, repaso, que módulo 1, bueno, ahí como lo ven en pantalla, ha sido todo lo que es las herramientas de Google, todo Google Drive, Google Docs, formularios, Google Sheets, que lo vimos muy poquito en realidad. Pero son estas herramientas básicas que nos van a servir para organizar más que nada nuestro negocio. Organizarlo, presentarlo, recabar información, por ejemplo, con Google Forms, con todo lo que es herramientas de Drive. De hecho, todos los que tienen su cuenta de Google ya tienen acceso a Drive. La tarea de este módulo, del módulo 1, era que ustedes creen una cuenta de Gmail para su negocio. Esa es la cuenta, el trabajo práctico para esta clase. A ver, ahí nos dice Estefanía que no pudo ingresar. Ahora vamos a repasar cómo tiene que ser el acceso. Gustavo nos dice que tiene acceso y cuál era el práctico. Bueno, Gustavo, vos estabas bien avanzado, nos habías enviado varios prácticos, si no estoy mal. El que sería como para evaluar este módulo, y en cada módulo va a ser igual. Van a tener un trabajo práctico obligatorio y van a tener una evaluación. La evaluación ya está subida en el Drive. Y también está el trabajo práctico que para este módulo 1 era la creación, como dice ahí la pantalla, la creación de una cuenta de Gmail para su negocio. Si todos tenemos una cuenta que es personal, que puede ser cualquier cosa, el nombre que ustedes quieran, que ustedes hayan elegido. Pero si estamos hablando de algo que ya sea para el negocio, buscamos algo que sea más corporativo, más formal. La vez pasada conversábamos con varios de ustedes dándoles ideas para hacer esa cuenta de Gmail. Lo que queremos repasar ahora es ver si ya la han creado, ver quiénes han subido el práctico, y en función de eso, bueno, ahí animarlos o sacarle las dudas que tengan para que puedan subir su trabajo práctico. Bueno, ahí, Klaus, si te parece, estaría para compartir pantalla y veamos plataforma. Veamos quiénes han logrado subir el práctico. Bueno, perfecto, ahí comparto. Buenas tardes a todos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Ahí estoy compartiendo la plataforma, ahí yo estoy logueado ya. Recordemos que esta era la dirección de la página para ingresar, donde su usuario y su contraseña es el Quid. Después, si quieren, entran y cambian lo que sería la clave. Acá voy a compartir la dirección para que quede a mano en el chat, el que no la tenga, bueno, la guarda, la guarda ya dentro de su favorito. Esa sería la dirección, la que compartí en el chat, formar.gov.ar. Yo ahora me voy a desloguear, para que vean que cuando ingresan, esta sería la pantalla de inicio, donde el Quid, fíjense que va sin guión, sin puntos, nada, es solo número. Y abajo va la contraseña. En este caso, con Andrea, nosotros ya le cambiamos la contraseña, ustedes también le pueden cambiar, pero inicialmente, la primera vez, la primera apertura, es solamente con su Quid, en el usuario y en la contraseña. Una vez que ingresan eso, los recibe acá lo que sería el panel principal, van a mis cursos, ¿sí? A ustedes les va a salir un solo curso, nosotros porque estamos de profe, pero a ustedes les va a salir un solo curso, en mis cursos, y acá tendríamos lo que sería, dentro de general, el grupo de WhatsApp. Si alguien no se integró, si alguien falta en nuestro grupo de WhatsApp, acá puede obtener el enlace, y acá, bueno, le vamos dando seguimiento a todos los alumnos, vamos viendo lo que haga falta, vamos comunicando, es una forma más de estar en contacto. El foro de presentación, se pueden presentar, pueden contar si tienen algún negocio, algún emprendimiento, para que busquen un complemento, y bueno, vamos al módulo 1. En módulo 1, en actividades prácticas, en foro de actividad práctica, perdón, ahí es donde tenemos que hacer el trabajo práctico. El trabajo práctico para cerrar el módulo 1, yo sé que hay muchos chicos que lo tienen, pero la idea es ayudar a los que no tengan la actividad práctica número 1 del módulo 1, es cerrar esta etapa de módulo 1, para que todos estemos al día, ingreso a módulo, actividad práctica del módulo 1, y acá me salen los alumnos que han completado la actividad. Recordemos que la actividad era crear una nueva cuenta de Gmail y venir acá a la plataforma y comentarlo. Voy acá a Nuevo Debate, ese botón que me sale, fíjense que ahí ya me sale en Asunto, en Asunto puedo poner mi nombre y apellido para que quede registrado en la plataforma que estuve operando, y acá en la parte del mensaje puedo poner, hola a todos, mi nueva cuenta de correo es, supongamos, telas e importaciones, arroba gmail.com, y lo voy a utilizar en mi negocio, emprendimiento o proyecto, que se trata de, ta, 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 y cuentan un poquito. Eso le va a permitir que el resto de los compañeros que si están en la misma actividad, lean y sepan en lo que están dedicados, y dejar registrado lo que sería su antecedente acá. Como pueden ver acá abajo, luego seguidamente ponen enviar, y ya estaría completo, ¿sí? Luego seguidamente, acá salen los alumnos que ya lo enviaron, que como vemos acá Andy, no son muchos, por eso sería importante que estos minutitos iniciales, mientras nos terminamos de acomodar, mientras siguen llegando alumnos, le demos una mano a los chicos que necesitan. Por ejemplo, acá yo tengo... Te interrumpo un segundo. Te interrumpo un segundo, Clau. Creo que ahí estás, en la vista de Comisión 96, así vemos la de la Comisión 95, para... Claro, ahí vemos Comisión 95, que son los chicos de ahora. Bien, ahí voy, a la 95. Bueno, sería el mismo formato, como decía Andrea, si bien estaba en otra comisión, es el mismo formato, y acá sí tenemos, bueno, foro, la parte de la actividad. Bueno, acá sí vemos que hay más gente, Andrea, en lo que mandaron, en el foro, ¿sí? Y bueno, repaso la actividad, básicamente, a ver, voy a abrir una manera de ejemplo, tocó una César. Él cuenta, miren, cuál es la cuenta que tiene, la nueva cuenta de Gmail, que le genera un nuevo Google Drive, como veíamos hoy, y que lo va a utilizar, para su emprendimiento de barbería, dicen, ¿sí? O sea, en esta nueva cuenta, él ya va a tener un nuevo Google Drive, que va a tener 15 GB, de información, de manera gratuita, y bueno, cuenta que lo va a utilizar, en su emprendimiento de barbería, capaz que hay alguien, que está en un rubro parecido, quiere hacer lo mismo, ya tiene para contactarse con, con César Eduardo, en este caso, así que también es una posibilidad, ¿no? Y bueno, lo más importante, y acá déjame hacer un paréntesis, Andrea, que las cuentas de Google Drive, las cuentas de Gmail, que vayamos creando, hoy vamos a ver, Google Business, Google My Business, sería como Google, mi negocio, también son gratuitas, es importante que ese concepto, quede instalado en la clase, son todas herramientas, gratuitas, las que vamos a ver, de libre acceso, salvo, parte de anuncio, tu suite, operar y hacer todo, y tiene otra etapa más avanzada, que ya sería cuando, quieres promocionar, quieres pagar una pauta publicitaria, un anuncio publicitario, eso sí es, esa sí es la parte paga, diríamos, lo mismo en Facebook, vos podés crear tu cuenta, tu página, hacer publicaciones, todo eso es gratuito, la única parte paga, es la parte de, anuncios, para que ustedes sepan, tenemos en este curso, un módulo dedicado a anuncios, pero bueno, lo importante de los anuncios, es llegar bien preparado a esa parte, con catálogo, con perfil profesional, con, con, con todo lo que sería, una buena muestra, de mi perfil profesional, como poner plata en los anuncios, y voy a volver a lo mismo, cuando el cliente vea mi anuncio, va a querer saber, sobre mis precios, va a querer fotos, va a querer, todos elementos digitales, que van a ser a la venta, y no los voy a tener preparados, entonces siempre por eso, es importante, toda esta primera parte, y toda esta primera parte, Google Drive, la base es Google Drive, para poder crear una cuenta, y a partir de ahí, comenzar a trabajar, todo lo que serían, estos recursos digitales, ¿sí? Bueno, mi pregunta va orientada, entonces, si hay algún alumno, que necesita ayuda, que no sabe definir su cuenta, o necesita una ayuda, algo, lo podemos ayudar, en estos primeros minutos, con Andrea, para crear su cuenta, de Google Drive, hay alguien, que necesite, claro, un segundo, y un segundo, para seguir, con la actividad, repasar un segundito, y cómo sería, el acceso a la plataforma, o sea, con el, que lo pudo, no sé, ahí yo ya en el chat, ¿no? O sea, ingresás a la formar, y con un quit, con tu quit, como usuario, y contraseña, ¿sí? Más que nada, para, para quien no lo haya podido hacer, Estefanía está diciendo, de que le da acceso inválido, pero bueno, más que nada, recordar que a veces, a la primera, te falla, y después ya ingresas, ¿sí Estefanía? Miren, ahí yo tengo, este es el quit de Andrea, repaso entonces, sin puntos, ni guiones, ¿sí? La parte del medio, si saben en el quit, que es su DNI, ese es su DNI, siempre se agrega, dos números adelante, y un número atrás, para el quit, teniendo definido su, su quit, va todo junto, sin espacio, sin puntos, solo números, y la contraseña, es lo mismo, ¿sí? Ahí voy a ingresar, la contraseña, no debería darle, más problemas, más que eso, puedo acá poner, recordar mi usuario, para que la próxima vez, acceda, y con eso, ya estaría accediendo, en la página, que dejamos en el chat, ya estaría accediendo, de ahí voy a mis cursos, y bueno, en la parte de mis cursos, a ustedes les va a salir, un solo curso, ya accedo, a lo que serían, los módulos, ¿sí? Lo que estuvimos hablando, recién, de la presentación, y de hacer la actividad, está en el módulo 1, actualmente, estamos desarrollando, las clases del módulo 2, el módulo 1, ya fue, ya fue finalizado, en lo que sería, la parte de, de las clases, pero nos queda, la actividad práctica, que acá la pueden ver, al final, dice, foro de actividad práctica, ahí es donde, tienen que ingresar, y ahí es donde, tienen que presentar, su correo, hay mucha gente, que ya lo hizo, en este caso, que ya no fue bien, con eso, así que en ese sentido, habría que ver, quiénes son los alumnos, que necesitan soporte, si hay un foro, de actividad práctica, fíjense, que hay un montón, de gente, que ya está, Mariela, por ejemplo, la vez pasada, nos preguntó, la estuvimos ayudando, ya está registrada, su actividad, Camila, Cristian, Fernández, Fuentes, la verdad, que hay bastantes alumnos, en ese sentido, habría que ver, quiénes son los, que necesitan ayuda, por favor, nos comentan, en el chat, si tuvieron algún problema, con la plataforma, probablemente, falte dar de alta, a su usuario, lo podemos ver, con la gente, de Incotedes, así que este sería, el momento, en el cual damos soporte, para terminar, esta actividad, del foro 1, pregunto entonces, por última vez, si habría alguien, que necesita ayuda, con la plataforma, para terminar, la actividad práctica, número 1, que nos avise, o abra su micrófono, su duda, también le sirve, para el resto, así lo vemos ahora, unos minutitos, profe, yo sigo intentando, pero no, no me deja, igual, voy a seguir intentando, varias veces, y durante el curso, le voy a estar avisando, bueno, Estefanía, que error te sale, te sale acceso inválido, acceso inválido, pero ya, ya intenté, durante estos días, igual me salía lo mismo, bien, bien, dame un segundo, a Estefanía, que ahora justo, estamos, acá en el grupo, le vamos a preguntar, a la gente de Incotede, para ver, si pueden, verificar, tu usuario, probablemente, tu usuario, no esté dado de alta, por las dudas, entonces, tu Quill, en el usuario, y tu Quill, en la contraseña, sin punto, sin guión, espacio, nada, ¿no? Ok, 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 decime por favor, tu nombre completo, así yo lo ingreso ahora, en el grupo que tenemos, ahí le voy a pedir, que revisen el usuario, por favor, Dale, Frías, Frías, Estefanía, Alicia, Frías, bien, Estefanía, vos estás en nuestro grupito, de Whatsapp, Estefanía, sí, sí, de ahí, ahí mismo está la página, o sea, la que, claro, hice clic, ingresé, y acá, yo estoy en la página, este, principal, digamos, Ministerio de Trabajo, Empleo, Seguridad, y el link de la página, que, que había, este, recién, que recién subiste al chat, me sale todo igual, me sale, la misma interfaz, que te salía vos, donde tenía que poner el, nombre de usuario, me sale, contraseña, me sale todo eso, lo único, es que no me deja acceder, claro, perfecto, bueno, Estefanía, recibió tu comentario, y está tomado, lo voy a postear en el grupo, ni bien tengamos novedades, ya no vamos a escribir, hay alguien más, que necesite ayuda, gracias Estefanía, ahora vamos a ver, cómo lo resolvemos, alguien más, que necesite ayuda, que esté con la plataforma, me comente en el chat, o bueno, puede abrir su micrófono, también, ahí, María, nos dice, Klaus, María Coste, que ella hizo todo, y completó, pero que no le aparece, como completado, y bueno, ahí hacemos la aclaración, la actividad práctica, va a consistir, en hacer, en pegar, el correo, dentro del foro, cuando ustedes lo hagan, no les va a aparecer, como que está completada, la actividad, pero quédense tranquila, que nosotros, lo registramos, ya como presentado, su trabajo práctico, en este módulo 1, en este caso, nosotros, la modalidad, en la que les pedimos, que envíen su actividad, es de esta forma, pegándola, pegándola en el foro, por esa razón, no les aparece, como que estuviera completado, aún así, no se preocupen, que está, está contabilizado, como presentado, y después, bueno, no hay duda, aparentemente, es, sí, podemos hablar, con lo que hace de hoy, para ir viendo, lo que sería, Google, My, creo que tiene, una intro, ahora que estoy compartiendo, para no, Andy, Dale, Clau, sí, 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 vamos con la intro, y después, ya alargamos, con la presentación, My Business, para todos los alumnos, muy potente, para mí, porque está relacionado, directamente, con lo que sería, la plataforma, de TV, de TV, ¿se acuerdan, que en las primeras clases, el ejemplo de, comprar un coche, para el bebé, que yo y Andrés, como ustedes, buscábamos, opciones que teníamos, finalmente, las conclusiones, a las que llegábamos, eran, que, que lo que necesitábamos, coche de bebé, acá voy a poner, por ejemplo, la, la, la mente, era que, si o si la búsqueda, en algún momento, iba a pasar por un teléfono, ¿no? Que es lo que todos, tenemos a mano, computadora, sí, en algunos casos, computadora, no, teléfono, si o si la búsqueda, iba a ser por un teléfono, y en ese teléfono, si va a ser de manera digital, entonces, entendiendo ese concepto, ¿dónde puedo buscar, cuando estoy en el teléfono? Una red, sería toda la red de Google, y otra red, sería la red de Facebook, de Meta, ¿no? Que sería la, la empresa que agrupa todo, ahí tenemos, Facebook, dentro de Facebook, me nombraban ustedes, Facebook Marketplace, también, los grupos, también, está Instagram, pero yo quiero hacerles un comentario, donde, fíjense que, si ustedes hacen un anuncio, un posteo, por un producto o servicio, estando en Facebook, ¿cuál va a ser el flujo de información? o sea, yo como usuario, voy a estar viendo la foto, de mi sobrino, voy a estar viendo en Instagram, el viaje de mi amiga, ¿no? Voy a estar viendo, algún evento social, o algo, y mientras voy scrolleando, me encuentro con un anuncio, de coche para bebé, o algún producto o servicio, que ustedes ofrezcan, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a ver eso, me va a interesar, porque es lo que yo ando buscando, probablemente, entre, pregunte, navegue, probablemente, siga esa página, pero, no sé si compraré o no, porque la venta digital, también tiene eso, ¿no? De que voy investigando, voy viendo, me quedo con todas las herramientas, pero voy a, porque a lo mejor, encuentro otro, también que venda digitalmente, entonces, voy viendo, quiere decir que la venta, no se va a dar en ese momento, se puede dar después, pero yo ya hice todo lo necesario, para que ese usuario, me tenga guardado, me tenga registrado, pero fíjense, en el flujo de información, sería, yo estuve viendo fotos, estuve viendo como otra cosa, y me salió un anuncio, y entré, lo vi, todo, y ahí está, ¿no? Después la venta, si se da o no, es un tema aparte, tiene que haber una persona por detrás, eso sería en la red de meta, que eso sería en Facebook, navegando, que sería en Instagram, navegando, ¿no? Sería de esa forma, a diferencia de Google, cuando yo busco en Google algo, para mí, es un cliente mucho más serio, yo comentaba eso, en la clase anterior también, es un usuario más decidido, un usuario más maduro, ¿por qué? ¿por qué piensan? A ver ahí si me, si piensan lo mismo que yo, me comentan en el chat, si piensan distinto, también, hablamos de debate, de paso nos despejamos un poco, ¿cómo será esto? Para mí es un usuario más maduro, el de Google, ¿por qué? Porque, está haciendo eso, está buscando específicamente, un puesto, específicamente un servicio de masaje, supongamos, de recuperación, está específicamente buscando, algo en particular, ¿y dónde lo busca? En Google, a diferencia de que, en el otro flujo de información, en el otro caso, yo estaba haciendo otra cosa, ¿no? Como que voy en la calle, y me aparece un anuncio, y ya lo veo, y entro todo de ingreso, que está bueno, ¿no? Y en este caso, como yo decía en Google, yo no estoy viendo otra cosa, o sea, ya probablemente, si estoy en Google, no estoy ni viendo ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso, estoy buscando algo en específico, tengo un problema, una necesidad, estoy investigando, miren, acá yo puse, por ejemplo, Google, coche de bebé, y me salen todos estos coches de bebé, miren qué caro que están, desde 170 mil, como caro, hasta 34, un paragüita, ¿sí? 31, uno muy básico, fíjense que me salen los perfiles, de la gente que vende, carecino, mercado libre, ¿sí? me sale en Google, otro tipo de perfil, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a buscar, por ejemplo, lo hacíamos el otro día, pastas artesanales, Google va a sacar mi ubicación donde yo estoy, fíjense que tiene mi ubicación ya, y me va a sugerir pastas cercanas a mi ubicación, fíjense, esta me gusta, y acá empezamos a entrar, específicamente en Google My Business, Google se fija, qué negocios tengo cerca, como hablábamos recién, y miren, en Play serían lugares, me dice pastas Doña María, ¿eso está en Jujuy? ¿alguien lo conoce? Sí, está en Jujuy, está en el barrio Malvina, ellos tienen una fábrica de pastas, pastas secas, así que hermoso, me sale la raviola, pastas artesanales también, eso creo que está en los perales, fíjense, no, miento en Chijera, acá dice Avenida Mosconi, me sale lo de Silvia, pastas caseras, ¿no? ¿Y de dónde saca esta información Google? ¿Cómo hace Google para saber? ¿Cómo hicieron Doña María, las raviolas y pastas Silvias para hacer eso? Fíjense, acá yo voy a hacer más lugares, More Play serían más lugares, veamos qué pasa, me abre lo que sería el mapa, ahí ya va a cargar, fíjense, me abre un mapa de búsqueda, me dice, bueno, ¿a dónde está? ¿Cómo es? Fíjense que ya trabaja de una manera distinta, un poco a lo que es Facebook, porque, miren quién es el primero de esta búsqueda que yo hice de pastas artesanales, el primero es la raviola con 334 toneladas, calificaciones, miren, 334 calificaciones, ahí se ve, lo importante que son las calificaciones en Google Business, pastas Doña María, luego empieza con pastas artesanales, tabola, la verdad que no lo conocía, y me empieza a ordenar otros más, y todos en diferentes lugares, entonces supongamos que accedo a uno, a ver, acá voy a acceder al que más calificaciones tiene, vamos a la raviola, cuando hago clic en la raviola, me despliega su perfil profesional de negocio en Google, miren, donde acá yo tengo cómo llegar al lugar, lo estábamos viendo de una computadora, pero si la búsqueda hubiera sido desde un teléfono, no van a poder ver bien, yo pongo acá cómo llegar al lugar, y me abre el GPS para ir hasta ahí y retirar mi computadora, me dice que lo guarde, o me dice una llamada, si estoy en el teléfono, de nuevo aprieto ahí, me abre el discador del teléfono, y ya puedo llamar y consultar, miren, acá me sale el número de teléfono, tiene una página, ellos trabajan con pedidos ya, y reciben todo lo que serían calificaciones, miren, toda la gente de calificaciones, fíjense que a partir de este perfil de Google, Google empieza a buscar todo lo relacionado con la raviola, y me lo engancha también, me dice, si querés saber, este es el Instagram de la raviola, de la raviola, este es el Facebook de la raviola, y me empieza a abrir otras búsquedas, redes sociales, si tienen página web, seguro que me va a abrir su página web, entonces, esa es la importancia de Google Business, miren, acá me abrió el Instagram, yo no le dije en ningún momento que me abra el Instagram, pero lo buscó, y me abrió el Instagram, y acá me abre el Facebook, yo tampoco le pedí Facebook, pero fíjense que a partir de un perfil profesional, de Google My Business, me abre lo que sería eso, entonces, bueno, un poco la práctica que vamos a ver hoy es eso, cómo registrar, cómo hacer que mis datos aparezcan en Google, para que mi negocio gane audiencia, y cuando alguien busca en la red de Google, que no es ni la de Facebook, ni la de Instagram, les salga mis resultados, para que les salgan en Google Maps también, eso es súper importante, acá yo tengo abierto el Google Maps de negocio, y fíjense que es súper importante también, porque por ejemplo, gente que nos visita de Buenos Aires, gente o turistas que están de otros lugares, y nos visitan ahora, ellos utilizan, como no conocen la región, no conocen las calles, el lugar, los barrios, utilizan mucho Google Maps, llegan, abren su Google Maps, y buscan comida, y qué piensan que le van a salir, 20 lugares de comida, y a cuál van a ir, al que tenga mejores fotos, al que tenga buenas calificaciones, al que tenga una buena imagen de portada, un logo profesional, a ellos van a ir a comer, lo mismo para alojarse, van a venir, y van a, ah mira, toda esta parte de alojamiento, a ver, el mejor, que tenga confianza, me impide confianza, y tenga un buen alojamiento, a ese vamos a ir a quedarnos, y para consumir otro tipo de servicios, como regalería, comida, excursiones, todo lo que sea, fíjense que lo van a ver acá, en Google Maps, o sea que, desarrollando un buen perfil en Google Business, mi negocio, va a salir, mi negocio, como mi producto y servicio, va a salir, en la, en el buscador de Google, va a salir en My Business, que sería Google My Business, toda la, la ficha profesional, y va a salir también, en los mapas, de Google, si alguien está buscando algo, también va a salir en el mapa de Google, y van a poder navegar, y dar con mi negocio, ¿no? entonces, es un poco la importancia, de Google My Business, para el día de hoy, vamos a desarrollar, y le vamos a mostrar, cómo se desarrolla, en qué consiste, un perfil de, de Google My Business, y queremos hacer una, una clase práctica, con Andrea, en donde, nos gustaría, para que todos lo vean, y vean que es, accesible, dar de alta, en Google My Business, Google mi negocio, dar de alta, un negocio, o proyecto, de, de los emprendimientos, que tenemos en el curso, eso ya le queda, prácticamente, a la persona, que se ofrezca, si hay alguien, que se siente, capacitado, que dice, yo, yo, háganlo con mi negocio, acá tengo alguna foto, acá tengo la dirección, acá tengo, mi Instagram, lo podemos dar de alta, a manera de ejemplo, y esa ficha, para tardar 24, 48 horas, ya le queda, a la persona, que lo haga, para que lo busquen, y lo, lo busquen, y lo encuentren, en la red de Google, así que, si hay alguien, de los alumnos, que está, que quiera, que le demos de alta, su ficha, nos escriben, también por el chat, nos comentan, sobre su negocio, van preparando, la foto, los logos, y lo hacemos, así que bueno, estaríamos preparados, Andy, para la clase, eso, ahí, Claude, les compartí, por el WhatsApp, y un perfil, que creamos, en una de las comisiones, anterior, en una comisión, de los días miércoles, creamos un perfil, para una de las alumnas, y lo hicimos en vivo, así rápidamente, a modo de ejemplo, pero bueno, también como para que ya les quede, que de hecho, esta actividad que hicimos, es la tarea, que va a ser encargada, para el módulo 2, la tarea obligatoria, para el módulo 2, así que fíjense, en el WhatsApp, ahí Claude, está abriendo, fíjense que se llama, sincronía, vos Claude, lo buscaste ahí, sí, no, porque yo mandé el link, también, ya está saliendo, ahí Claude, bueno, Claude lo buscó, o sea, él lo puso en el buscador, sincronía, y ya le salió publicado, sí, en este caso, yo les mandé a ustedes, en el grupo de WhatsApp, el link del negocio, también es otra forma de acceder, en este caso, al negocio, de hecho, ahí yo le puse una calificación, y hay un par de fotitos, que se agregaron en vivo, el día de la clase, que esa, bueno, es la actividad también, que queremos proponerles, en el día de hoy, no solamente, comentar lo que es, lo que es, en sí, la herramienta, y la posibilidad, que brinda esta herramienta de Google, sino también, que lo hagamos en vivo, sí, bueno, es un ejemplo, que está bueno, así que, quien se quiera postular, ya puede levantar la mano, y decir, yo quiero que hagan, eso, si alguien quiere poner su negocio, lo vemos ahora en clase, como herramienta práctica, y lo vemos, otra cosa muy importante, y de paso, le voy a pedir a los alumnos, es que califiquen, a esta emprendedora, ella necesita, por lo menos, cinco calificaciones, para que su ficha, ya quede fija, y gane relevancia, dentro de los términos, de búsqueda, le vamos a hacer un favor, creo que se llama Sofía, fíjense que tiene una sola, una sola calificación, yo acá voy a elegir, escribir una calificación, para ella, voy a poner acá, muy buenos productos, y cuando ella llegue, a la cantidad de cinco, Google, le va a dar más relevancia, a su negocio, ya para que ya la va a hacer, competir directamente, por ejemplo, con Arredo, que es su competencia, en el shopping, si está muy caro, capaz que le puedo comprar, o sea que acá, en escribir una opinión, los alumnos ahí, con el link, que pasaste a WhatsApp, le vamos a pedir, que por favor, la califiquen, le pongan una calificación, para que ella llegue, a las cinco calificaciones, ya con eso, ella va a poder, rankear mejor, bueno, ahí dejo de compartir, yo Andy, lo que sería la pantalla, así arrancamos, con la clase de hoy, ok, bien, perfecto, bueno, ahí, como les decíamos, está enviado, entonces, en el grupo de WhatsApp, y se lo envié también, a la alumna, que después lo verá, seguramente, o después le diremos, que lo chusme, en este caso, nosotros creamos ese perfil, se lo tenemos que transferir, a ella, para que, bueno, se apropie, de ese negocio, y lo pueda, después ella administrar, en este caso, es un negocio, de tienda, de ropas, se puede, fijar en el Google, cualquier cosa, un abogado, cerrajería, negocio, supermercados, y cualquier tipo, de actividad, bueno, y ahí María, un poco, partiendo de ese disparador, que nos hace, consulta, que nos hace María, nos pregunta, si esto es gratis, y si es totalmente gratis, hacer la ubicación, en el Google, hacer tu ficha de negocio, es gratis, y como todas las herramientas, o casi todo lo que es, herramientas de Google, si, bueno, yo voy a compartir pantalla, entonces, ustedes, me dicen cuando estén viendo, a ver, ahí se ve Andy, genial, bueno, como yo les decía, entonces, al inicio de la clase, en el módulo 1, fue una introducción, a lo que es herramientas, de Google, pero Google Drive, lo que es, toda la suite, de herramientas, de oficina, digamos, de Google, si, es muy parecido, a todo lo que era, el Office, vimos el Docs, vimos Jits, vimos formularios, hay mucho para ver, la verdad, en todas esas herramientas, nosotros vimos una introducción, y lo más importante, e interesante, que nos parecía, que era la parte de colaboración, entre documentos, a lo largo del curso, por ahí, van a volver a aparecer, estas herramientas, ahora, ya lo van a ver, incluso al final, de este módulo, cómo vuelven a aparecer, las herramientas, porque son herramientas, tan potentes, que se van a utilizar, o las podemos utilizar, todos los días, de hecho, nosotros, particularmente, las usamos, todos los días, en todo lo que hacemos, y en módulo 2, ya empezamos a arrancar, con lo que son, herramientas, más, enfocadas, para la venta, para mostrar nuestro negocio, para tener, comenzar a armar, esa presencia digital, algo que por ahí, no lo hemos hecho, en mucho hincapié, me gustaría, después armar, quizás algo, un poco en relación, a eso también, Clau, es, hablar un poco, sobre lo que es, la confianza digital, lo hemos mencionado, medio rápido, pero, el tema de tener, presencia digital, y generar, esa confianza digital, ahora lo vamos a, también mencionar, a lo largo de, cuando empecemos, a armar el perfil, y por qué, es importante, tener este perfil, en lo que es, lo que es, Google, y lo que es, todo lo que es, Internet, acá abrí, abrí mal, ahora sí, voy a abrir bien, porque estamos, en lo que es, Google, mi negocio, a ver, estoy cambiando la pantalla, después me dicen, si se ve, ahí se ve, Google, mi negocio, sí, sí, se ve, listo, ah, sí, porque había puesto, la de, la de mercado pago, que ya lo vimos, bueno, como les decía, entonces, arrancamos con todo, lo que es Google, mi negocio, sí, bueno, esta herramienta, gratuita, de Google, lo que nos permite, básicamente, es crear, el perfil, de nuestro negocio, en, en, en lo que es, el Google Maps, lo que es, el buscador de Google, de manera de que, como, cuando una, un usuario cualquiera, vaya a hacer una búsqueda, nosotros, aparezcamos, supongamos que, somos una fábrica, de, de, coches de bebé, Claudio, hace rato, hizo una búsqueda, de, de coche de bebé, cuando nos, cuando esta persona, busque un cliente, un posible cliente, nosotros, aparezcamos, como, un proveedor, de ese producto, en este caso, si, si no, si nosotros, no, no creamos, nuestros perfiles, o al menos, tenemos una página web, no hay forma, de que nuestros posibles clientes, nos conozcan, si, puedo yo tener, un excelente producto, o servicio, pero si no genero, no hago una mínima publicidad, de nada, nadie me va a conocer, y nadie me va a encontrar, si, entonces, este, esta herramienta, de Google My Business, o Google My Negocio, nos permite, comenzar a administrar, nuestra presencia, en línea, y poder conectarnos, con esos potenciales clientes, ahí recuerden también, que hablamos, de potenciales clientes, porque mis clientes, ya me conocen, ya saben dónde estoy, ya saben mi celular, mis redes, pero, como todo negocio, el objetivo, es comenzar a contactar, con potenciales clientes, si, con gente que, se va a convertir, después, en compradores, míos, ahí, nos pregunta, nos pregunta María, si se pueden hacer, varios negocios, en una misma dirección, y la respuesta, es sí, sí, porque yo puedo, administrar más de un negocio, sea propio, sea de otra persona, yo puedo crear, más de un negocio, y, o, administrar, más de un perfil, de hecho, hay una de las opciones, la vez pasada, no lo comenté, ahora lo voy a comentar, una experiencia, que tuve, parecido a esto, pero, uno puede crear, por ejemplo, yo vivo, no sé, en Alto Comedero, y digo, al frente del hospital, es NOPEC, hay una farmacia, que no está ubicada, en Google Maps, estoy diciendo un ejemplo, sí, entonces, para, yo pienso, que es algo, que debería estar ubicado, porque es una forma de, es un servicio, que es muy necesario, y que si no estuviera ubicado, yo, como una usuaria común, puedo ir y ubicar, y decir, en este puntito, existe una farmacia, sí, y pongo el nombre, y pongo los horarios, yo personalmente, me encanta hacer eso, a veces, actualizar, porque utilizo mucho, el Google Maps, y cuando, cuando voy a un perfil de negocio, y resulta que está mal el horario, o no está, entonces, suelo, suelo, completar esa información, ¿sí? Como, como que cualquier, transeúnte puede colaborar con la red. Bueno, este es un ejemplo, como vemos ahí en pantalla, de, alguien que busca una empresa, en este caso, eBotChat, que es el negocio de nosotros, es con Claudio, eBotChat, y al escribir eBotChat, ahí podría poner Comodín, podría poner, no sé, Pharmacity, podría poner farmacias, en general, sí, nosotros pusimos eBotChat, para ver el perfil nuestro, y le sale, en este caso, la ficha de negocio, fíjense ahí a la derecha, cómo aparece, esta ficha de negocio, fíjense en toda la información que contiene, por empezar arriba, tenemos las fotos del negocio, ahí pueden ser fotos propias, sí, o sea, que nosotros, como administradores del perfil, subimos, o pueden ser fotos que, así como les comentaba recién, que colabora la gente, sí, pueden ser fotos de, de usuarios, de clientes, que sacan, cuéntenme si alguno lo hizo alguna vez, no, esto que sacas la foto a la comida, y se la subís al perfil de Google, y decís, las pizzas estaban buenísimas, y subís esa foto de la pizza, o de, no sé, del sándwich, o no sé, sí, del negocio que sea, cuéntenme si alguno, alguna vez hizo esto de subir esa foto al perfil de Google, de cualquier negocio, bueno, tenemos las fotos, propias y de la, del cliente, tenemos la ubicación del negocio este, que a su vez esto está vinculado, con Google Maps, sí, o sea que cuando alguien busque en Google Maps, nosotros vamos a aparecer, tenemos lo que son las calificaciones, y opiniones del Google, sí, también, eso es bien importante, y ahora vamos a comentar un poco por qué, tenemos otra información, como son los horarios de atención, el teléfono, un sitio web, sí, y abajo fíjense, también que nos sale, catálogo de productos, que también es una opción, que la vamos a ver un poco, un poco más completa en la clase que viene, pero dentro de esto, fíjense en cómo están los productos, bueno, y como comentario, lo que les decía recién, el tema de las calificaciones, hotel, nos pasó a nosotros hace poco que estuvimos de viaje, y para buscar hotel, bueno, nosotros ya lo conocemos, que nos fue bien, que nos agrada el servicio que brindan, y la ubicación, pero siempre uno busca alternativas, entonces, para buscar esas alternativas, lo que yo hacía era poner Google Maps, hoteles, y ponerme a ver las reviews, o las calificaciones, esa de las cinco estrellas, cuatro estrellas, por ahí ya uno dice, bueno, yo busco hoteles que tengan tres o más estrellas, dos o más estrellas, o si quiero algo barato, bueno, me voy a una o dos, ya no importa, eso ya depende de cada uno, pero el tema de las calificaciones, está bueno, porque, te da una idea de cómo es el servicio, si bien puede ser algo bien subjetivo, y hay gente que, que te califica muy bien, y gente que suele ser un poco más negativa, en su visión, cada uno sabrá, digamos, si a veces es más o menos crítico, yo en lo particular, suelo hacer más positiva, y rescatar lo bueno, pero hay gente que muchas veces rescata lo bueno, pero es bueno leer también todas las opiniones, y eso está bueno, porque nos da una visión de ese negocio, no sé si querías decir algo, Clau, ahí. Sí, sí, te iba a sumar un comentario ahí, está muy bien la ficha que pusiste, entonces, los datos de la ficha, fíjense que sería dirección, por si alguien quiere ir a mi local, teléfono, lo que sería citas, o un link que yo quiera incluir, la presencia de la marca, y todo esto hace a la venta, ¿no? Porque uno como emprendedor, cuando arranca, se obsesiona con el producto, o con el servicio, por ejemplo, yo hago pastas, y me obsesiono que las pastas mías, tengan el mejor relleno, quiero poner un relleno nuevo, un relleno innovador, un relleno de pasta, que nadie tenga acá, quiero que la masa sea de una forma, quiero que el paquete de las pastas, sea de una forma, y lleve mi logo, y que vuelvo a hablar, pero fíjense que todas esas actividades, son actividades, de producción, diríamos, ¿no? De producción del servicio, o de producción del producto, mientras yo me mantenga, en esa área de producción, mis ventas no van a incrementar, lamentablemente es así, mis ventas no van, aunque yo le ponga, el mejor relleno, de lo que quieran, eso no va a incrementar, mis ventas, eso mejora el producto, ¿no? Este tipo de actividades, son las que incrementan, mis ventas, que yo arme una ficha, en Google, que mi negocio salga, en el mapa, que tenga bien orientado, mi teléfono, que tenga imágenes, que inviten, ¿no? Y ese tipo de acciones, como esta que muestra Andrea, que tiene todos los contactos, de mi negocio, van a derivar, en posibles, y potenciales compradores, ¿no? Este tipo de actividades, sí, a diferencia de, que yo me obsesiono, con que, mi servicio, sea el mejor, y, le bajo el precio, y, lo ajusto, y, genero, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Para que se entienda, entonces, mi comentario, aprovechando la ficha de Andrea, es que, tengo que ponerme varios sombreros, como emprendedor, o dueño de negocio, el sombrero, de la producción, de lo que sería el servicio, y todo eso, ya lo tengo puesto, y yo doy por obvio, que todos los productos, y servicios que venden ustedes, son buenos, y por eso están acá, pero, eso no va a marcar la diferencia, en sus ventas, entonces, este nuevo sombrero de venta, que es el curso que estamos haciendo, tiene que ver con esto, con actividades, con cosas, con recursos digitales, con fichas de negocio, como estamos viendo acá, que hagan, que me mueva la aguja, de lo que serían las ventas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, todos los emprendedores, no se obsesionen solamente, con el producto, con el servicio, sino también, generen oportunidades, de venta, esta es una forma, de generar oportunidades, de venta, y de acá, creo mi ficha, el mes que viene, le subiré nuevas fotos, el mes que viene, subiré una promo acá, en lo que dicen productos, el mes que viene, actualizaré mi portada, y fíjense que, todas esas actividades, que voy haciendo, en lo digital, en algún momento, van a favorecer a la venta, y se van a comenzar, a visibilizar, importante, muy importante la venta, y pocos emprendedores, dedican tiempo, invierten tiempo, en la venta, no sé si alguien, nos quiere comentar, su experiencia, ahí en el chat, o cómo lo manejan, o tal vez, los alumnos, entienden muy bien, las ventas, entienden muy bien, el negocio, y por ahí, o no lo ven, o ahora que lo estamos, charlando lo ven, sería importante, para nosotros, que lo comenten, y que entiendan, lo importante, que es la venta, en un negocio, puedo tener, el mejor producto, o servicio, está bueno, si no lo vendo, me quedo con el mejor producto, o servicio, en mi casa, y listo, para, listo, para que quede guardado, prácticamente, no sé, si algún emprendedor, quiere contar su experiencia, siente que le falta algo, es muy buena, muy buena la inquietud de ahí, quién, quién quiere, o a ver, quién necesita, aumentar sus ventas, que sería básicamente, lo que nos gustaría, saber, quién quiere, aumentar sus ventas, o quién necesita, aumentar sus ventas, o alguien que diga, no, yo ya vendo, lo que necesito, estoy súper bien, y con eso, no me basta, si alguien, que nos quiera comentar, su experiencia, tanto positiva, o quizás a mejorar, de ambos lados, a ver, quién se anima, tenemos, tenemos varios, hay alumnos, está, Estefanía, está Fabiana, está María, Cami, José, que parece que está sin micrófono, si alguien que nos quiera, contar su experiencia, bueno, avancemos Andy, avancemos, avancemos, así, hacemos un break enseguida, y a la vuelta, entonces, estaríamos armando un perfil como este, una ficha profesional de mi negocio, a alguno de los alumnos que se ofrezca, le podemos armar la ficha, y se la dejamos ya, montada, obviamente, después habrá que actualizarla, subirle nuevos recursos, pero ya va a tener la ficha en línea. perfecto, bueno, bueno, avanzamos entonces un poquito para seguir y, más que nada, también hacer ese break que dice Claudio, así, cada uno va a tomar algo que sea. como les decía, como les decía entonces, este perfil que están viendo en pantallas, es un perfil típico, este es un servicio de software, fíjense que es una empresa de servicios, podemos tener empresas que vendan productos, cerrajero, abogado, lo que se les ocurra, ahí es totalmente variada, el perfil y ficha de negocios que se pueden encontrar en Google, ¿sí? De hecho, están casi todos, y los que no están, pasa esto que les decía yo, de que puede venir alguien y sugerir la existencia de ese perfil de negocio. Bueno, les decía que les iba a contar una experiencia personal, me la voy a guardar un poco para la clase que viene, que vamos a ver específicamente Google Maps, que es esta aplicación de los mapas que está acá arriba, a la derecha, pero sí aclarar y decir que cuando yo estoy hablando de un perfil de negocio en Google, My Business, automáticamente se vinculan todas las herramientas de Google, y acá justamente ya se conecta con Google Maps. Y mi experiencia, básicamente, es cuando yo agarraba y me ponía más, porque era parte de un poco que tenían, y uno como usuario puede sugerir, ¿sí? Como un usuario cualquiera, como el ejemplo que les decía recién de farmacia, yo puedo decir, che, acá hay un negocio nuevo, es una farmacia, la voy a ubicar en Google porque está bueno que esté, y porque sirve a todos, es una información que sirve a cualquier usuario. Y del otro lado, pasa esto que estamos viendo ahora, yo soy dueño del negocio, soy dueña de IvoChat, y quiero crear mi negocio, y quiero ubicarlo, ¿sí? La vez pasada lo hicimos para Sofía, que tenía una tienda de ropa, ¿sí? Hoy vamos a ver quién se quiere ofrecer para que le ubiquemos su negocio, para que creemos su perfil. ¿Cómo arranca eso? ¿Sí? ¿Cómo arranco yo administrar mi perfil? Se puede hacer tanto desde la web, como desde el celular. Si están ambas opciones, son válidas hacerlo desde el celular o desde la web. En este caso, siempre vamos a tomar las direcciones, que son generalmente las mismas, google.com barra business, o también puede el business, va antes, business.google.com ¿Sí? En este caso, solo .com, ¿sí? Por ahí se ponen .com, que no. Pero google.com barra business, coloco esa dirección, y automáticamente se me va a abrir esta pantalla, ¿sí? Y fíjense que ahí ya, en forma automática, me aparece el botón de administrar ahora, para ir al perfil de negocio, el perfil que veíamos recién, El del negocio. Para crearlo, así como se ve ahí a la derecha, ese café de Ana. Si es que yo no tuviera, si no hubiera accedido a mi cuenta de Gmail, fíjense que arriba a la derecha dice acceder, antes de pasar a la configuración del negocio, me va a pedir accede a tu cuenta. ¿Por qué? Porque esa cuenta, o ese negocio nuevo, tiene que quedar alojado en una cuenta de Google, ¿sí? No puede quedar en la nebulosa, sino que tiene que pertenecer a una persona. Por eso siempre tenemos que acceder, ¿sí? Fíjense que yo avancé en la página anterior, fui a administrar, y ya me pide comenzar a crear ese negocio, ese perfil de negocio. Sí, acá se lo ve muy clarito. Bueno, vamos a arrancar acá, poniendo cuál es el nombre de la empresa, y a qué categoría pertenece. Enseguida, cuando veamos el ejemplo práctico, van a ver que hay categorías, no sé, desde los que quieran. La vez pasada veíamos el ejemplo de ropa de cama, y ropa para cama. Sí, las dos diferencias, hasta esa sutilidad a veces tienen. Bueno, y acá, la misma, este ejemplo está hecho desde un navegador, business.google.com, y como les decía, también se puede crear desde el celular, para quienes aún no tienen su compu, desde el celular se puede administrar, y crear sin ningún tipo de problema. Una vez que yo ya salteando, eso es que vamos a ver enseguida, pero una vez que yo ya haya creado, mi perfil de negocio, ya subí fotos, ya puse el nombre, ya puse todos los datos que ahí me piden, como lo veíamos recién, horarios, sitio web, teléfono, todo, me da, ya me va a acceder a esto, a este recuadro, que es un panel de configuración de mi negocio. Entonces, yo tengo muchas opciones, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en que ahí tengo la parte de editar el perfil, que es para ver tema de horario, página web, bueno, toda la información. Puedo ir a leer las opiniones de la gente que me ha calificado, puedo ir a la parte de mensajes, porque también este perfil tiene una opción muy interesante, que es la de que yo active la recepción de mensajes, y se me habilita como una especie de chat, que está bueno, porque por experiencia sabemos de que la gente escribe, hay clientes que, por ejemplo, en hoteles, van viajando, entonces ven un perfil en el mapa, sobre todo, y mandan un mensajito para preguntarte tarifas o cosas así. Así que también está bueno agregar fotos, siempre está bueno también, que ese perfil yo lo creo, yo lo puedo crear hoy y me olvido, pero mientras más dinámico sea, es mejor, porque también Google se da cuenta de que es un perfil activo, y te va a dar más importancia, más relevancia, por sobre otras búsquedas. A veces también hay tanta información en esos mapas, que es importante que uno demuestre que ese perfil está activo, que está vivo. Bueno, fíjense que hay varias opciones acá, dentro de este perfil, de Google, así que es completo, sobre todo para el primer objetivo, que era lo que decía la primera presentación, que esto es para administrar nuestra presencia en línea. Por el tema de la presentación, por las dudas, no se preocupen que esto va a estar subido en la plataforma, en la parte de módulo 2, la presentación va a estar subida. Digo por si, a veces uno toma notas, saca fotos, pero todo esto así, todo el cual va a estar subido en la plataforma. ¿Sí? Bueno, otra forma de administrar el perfil de Google es, desde los nueve puntitos, del cuadradito de puntitos, que siempre tenemos en todas nuestras cuentas, y de ahí vamos a administrador de perfil de negocio. ¿Sí? Si ya está creado un perfil, me va a llevar a este panel, y si no estuviera creado, ya me va a llevar a la creación de un perfil, algo así. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a este tema, sí propongo ahora que hagamos claro un break, después vemos Google Sites, y después ya vamos al ejemplo en vivo, que es la creación de un perfil de alguno de los alumnos, ahí para quien se postule. Bueno, hacemos un break de diez minutitos, y volvemos. Dejamos el Zoom abierto nomás, seis breaks de cinco minutitos para ir al baño, tres o algo. Y volvemos a las y trece, a las y catorce. ¿Sí? Enseguida, en cinco minutitos. Ahí volvemos. Bueno, volvemos a cinco. Ahí vamos volviendo. Aprovecho para consultar, a ver si alguno, porque nosotros por ahí damos por sentado, quizás no conocen la herramienta, pero les consulto si es que hay alguien que ya tenga ubicado su negocio en el Google. Ahí en el chat pónganme sí, no, sí les doy unos minutitos para que respondan. Sí, no, ¿tienen su negocio ubicado en el Google? Quizás alguno ya lo tiene. De paso sí nos vamos despertando, ¿no? Este horario y este día está como... como para hacer la siesta, así que bueno, nos vamos, comentemos. María dice que no, Estefanía dice que no. Repito la consulta. ¿Quién tiene ubicado su negocio en el Google? ¿Sí? María, recordanos a todos de qué se trata tu negocio. Bueno, hay algunos alumnos que estudian, ¿sí? No hay problema. Pueden decir, soy estudiante, pero si alguno tiene su negocio y no está ubicado, cuéntenme. Cami tampoco dice que no, no está en Google. Recuérdenos un segundito ahí de qué se trata a su emprendimiento. ¿Quién más es que no esté en el Google o que no esté, que es válido? Bueno, ahí María nos recuerda que favorita ropa y accesorios. Fabiana también nos dice que tampoco. El tema de estar en Google no es restrictivo a alguna actividad, así cualquiera puede estar, como les decía, si sos abogado, si sos, no sé, contador, cualquiera puede estar en Google y no hay una, una restricción al respecto, sí, cualquiera puede registrarse, así que, en ese sentido, y es gratuito. Bueno, ya tenemos unas cuantas respuestas. Está bueno esto también de participar, sí, no dejen ahí de, de poner su comentario, porque, bueno, queremos que, que sepan también que, que la clase sea interactiva, más allá de que estamos nosotros acá adelante, mucho de lo que ustedes nos dicen, nos sirve a nosotros para, para darle más dinamismo, y para también, ver qué necesidades tienen, así que, bueno, es importante escucharlos y leerlos acá. Bueno, enseguida volvemos con Google My Business, porque como les decíamos, vamos a crear un perfil, sí, de uno de los alumnos, así que, bueno, ahí estaba abierta la propuesta, para que alguien se postule. Creo que ya tenemos un candidato. Bueno, y otra de las herramientas de, dentro de, sí, ahí no sé si alguien quería decir algo. Dentro de las herramientas que tenemos de Google, sí, está una herramienta también que está muy interesante, que es la de Google Sites, o sea, Google Sitios, básicamente. Nosotros le pusimos ahí como título a esta parte, que es mi primera web con Google. ¿Por qué? Porque Google Sites es una herramienta muy sena, para crear un sitio web, una página web. Y le decimos, bueno, que pensarlo un poco como que fuera tu primera web, porque si bien va a ser una página sencilla, eso no quita de que sea una página en definitiva, con el objetivo y la función de cualquier sitio web, ¿sí? Esta primera web con Google Sites, te permite a vos configurar todo lo necesario, toda la información necesaria, y volcar lo que está puesto acá, dentro del perfil del Google My Business, que está como muy así, muy resumido, muy chiquito, lo puedes volcar en un sitio web, ¿sí? Donde esté mucho más amplio, donde se puedan ver mejor las fotos, donde yo te pueda poner colorcito, fotos, cambiar la fuente, y de esa manera tener un sitio web mucho más amigable, y lindo a la vista, ¿sí? A ver, Estefania nos consulta, si al perfil lo podemos hacer con el logo, ¿por qué fotos de trabajo ahora no tiene? Y sí, perfectamente, se puede hacer solamente poniendo el logo, lo ideal es obviamente que vos cada vez agregues más fotos, y también lo que tiene de bueno estos perfiles, es que puedas subir las fotos con el celular, ¿sí? Y no es necesario que, vieron como en Instagram, que las fotos tienen que ser perfectas, o que todo tiene que combinar con todo, porque si no es como que, a veces no se ve tan bien, o a determinado tamaño, bueno, en el perfil de Google en realidad no es así, vos tenés que, lo ideal es subir la mayor cantidad de fotos que tengas, y que demuestren lo que es tu empresa, y lo que hace tu empresa. De hecho, a veces, en estos perfiles de Google, subir fotos, digamos, más amateur, o fotos así, quizás, más reales, está bueno, porque justamente le da eso, le da realismo a tu negocio, le da autenticidad, y te das cuenta de que, no es algo armado, o algo mentira, sino que, sí, esa empresa existe, ese perfil existe, ¿sí? Pasa mucho, por ejemplo, en restaurantes, donde la gente sube la foto de su menú, de su plato de comida, de los amigos, hacen un brindis, ¿sí? Todas esas fotos son bien reales, entonces, es como que, a vos te da la pauta, ah, mira, este negocio funciona, este negocio a la gente le gusta, ¿sí? Por eso, también comparte sus fotos, y su opinión. Bueno, y con, vamos entonces, como les decía, con Google Sites, ¿sí? Este, esta página, bueno, muy parecido, como les decía, que siempre entramos poniendo, la palabrita acá en el navegador, en este caso, sites, o sites, punto google, punto com, y me abre esta página, ¿sí? Como nos pasa muy parecido con el Google Drive, tenemos la parte de plantillas, para poder crear nuestro sitio, a partir de una base, de una plantilla, ¿sí? es lo ideal arrancar de esa forma, porque así yo no tengo que desde cero ponerme a inventar, a pensar las secciones, sino que directamente yo desde acá, puedo arrancar y ver cómo, y ver, digamos, qué se adapta mejor a mi negocio. O bien puedo arrancar también de algo en blanco, y armarlo yo, es válido también. fíjense que acá, fíjense que acá, se pueden poner, se puede armar más de un sitio web, ¿sí? Por ahí uno dice, pero para qué voy a tener más de un sitio web, pero supongamos que quiero armar un sitio para la campaña del Día de la Madre, bueno, hago un sitio específico, para la campaña de Navidad, armo así algo especial. De hecho es tan fácil que está bueno de esa idea de armar así cosas adicionales, o puedo tener un sitio general donde esté toda la información de mi negocio, ¿sí? Una de las principales ventajas de este Google Sites es que es un sitio que es gratuito, ¿sí? O sea, esta herramienta es gratuita, también se puede trabajar en forma colaborativa, como decíamos con el Drive, también puedo además integrar las otras herramientas de Google, como el calendario, como el mapas, YouTube, ¿sí? Porque está dentro de todo lo que es la suite de Google, así que está bueno eso. Es muy fácil de manejar esta herramienta, y cumple su propósito, y además después uno la crea así en forma básica, sencilla, después podés configurar un dominio web. ¿Qué sería el dominio web? Yo les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, termino acá la presentación y voy al ejemplo, con el tema este del dominio, ¿sí? Bueno, y acá hay algunas ideas para qué yo me haría un sitio web para mi empresa, es como un poco más a lo que vamos a este, como objetivo en este curso, que sea una web para vender, que sea una web para vender, para nuestra empresa, pero después también podemos tener webs para muchos otros usos, para hobbies, para comunicarnos con otras personas, para comunicar, para informar, ¿sí? catálogo de productos, catálogo de servicios, sería otra idea, ¿no? Porque casi siempre el cliente viene y nos pregunta colores, talles, precios, otros modelos, entonces todo eso ya lo podés tener resumido en una página, con precios incluso, que te permita favorecer a la venta, ¿no? Entonces el catálogo de productos o servicios que veíamos en las clases anteriores que podían hacerse con Google en mi presentación, también lo podríamos hacer con Google Site, ¿no? Son dos herramientas distintas, uno va orientado a la web, y otro va orientado a documentos, pero podrían usar ambos catálogos. Otras cosas que preguntan mucho siempre los clientes son instrucciones de uso, preguntan cómo se usa o qué particularidad, o si es una pasta o algo, te preguntan cómo lo hago, cómo lo cocino, entonces para hacer instrucciones, instructivo, un detalle, una guía al usuario, también se puede utilizar, es muy útil, entonces me compran el producto, eso sería la postventa, y una vez que ya lo vendí me van a empezar a preguntar qué hago con esto, también puedo armar toda una postventa de instrucciones, de guías, de todo lo que sea para el usuario, en un Google Site. Está muy buena esa idea. Se me ocurre una web ahí también de preguntas y respuestas, ¿no? Como vos decís, Clau, por ejemplo, si vendo, no sé, algo que hay que construir, o algo que hay que cocinar, preguntas y respuestas para ese producto o servicio, está muy buena esa idea. Bueno, fíjense en ahí que yo fui acá al navegador, puse sites.google.com, sites.google.com, ¿sí? Y se me abrió acá el navegador. Fíjense que acá esta cuenta no tiene ninguna página web creada, así que simplemente está acá para arrancar desde cero, ¿sí? A ver, de todos modos, les voy a mostrar alguna que sí esté con alguna cuenta creada, o alguna página que hayamos creado nosotros, de manera que también sea algo que uno pueda verlo práctico, público. ¿Tenés ahí, si no, Clau, algún sitio de alguna persona común que haya creado su sitio? Yo les quiero un... Sí, tengo acá, tengo acá lo que sería... ¿Querés ponerlo en el chat? ...un ejemplo que tenemos que... Yo les voy a... Ah, otra cosa también que es importante, que uno primero lo trabaja al sitio, y lo trabaja en borrador, digamos, no que no esté publicado, pero después ya, cuando vos decís listo, esto ya está listo, y lo podés publicar, ¿sí? Pero, en un primer momento, lo podés trabajar como... un borrador, y una vez que ya lo tengas terminado, decís listo, esto ya está para publicarse. Todavía no me abre, pero... abríganme cuando se vea. Este es algo borrado, simplemente para ver como un ejemplo, ¿sí? Bueno, esta es de una empresa con... Creo que tiene imágenes grandes, por eso por ahí quizás se demore. Fíjense, bueno, acá está el encabezado de la empresa, ahí se empieza a cargar la imagen, acá fíjense que tenemos tres pequeñas secciones donde se ve un poco la descripción de las cosas que hace esta empresa, y bueno, acá carpetas de obras o carpetas de imágenes para ver los ejemplos de las cosas que trabaja esta empresa, y esta parte que también siempre está... es bien importante, que es la parte de los clientes del negocio, como para darle un poco de confianza a quien quiera contratar a esta empresa, ¿sí? Y acá abajo, fíjense en el footer que se le dice, o el pie de esta página, con información básica que yo puedo poner en mis redes sociales, mi correo, mi número de WhatsApp. Bueno, y acá fíjense en este caso que tiene una pequeña galería de imágenes. Yo, si lo veo así de entrada, sinceramente no me doy ni cuenta de que esto es un Google Sites, está tan bien hecho que no se nota que es un Google Sites, ¿sí? Si bien es una página sencilla, pero cumple su función de informar para qué está hecha la empresa. Y de hecho, ese es un ejemplo, no está publicado, pero fíjense en qué es funcional al objetivo. Bueno, cierro esta y abro este que es otro ejemplo. Este sí se nota, pero es bien borrador, pero por ahí sí está hecho así como rápido para la prueba, pero también fíjense que por ahí sí tiene un poco más el formato de un Google Sites, pero también está bastante bueno porque fíjense todas las posibilidades que les brinda el Google Sites, esta herramienta. El sector de nosotros, el mapa, lo que les decía que acá sale el Google Maps, ¿sí? Una página de contact, una sección de contactarnos con la información de la empresa, botones, ¿sí? Acá fíjense que este botón dirige a la web de la empresa y este botón que dice contactarnos dirige al WhatsApp de la empresa, ¿sí? Si yo hago clic acá me va a dirigir a un WhatsApp, ¿sí? Pero bueno, esta también como les digo es una página simplemente de ejemplo y que también fíjense las posibilidades que tiene de configuración. Mariana pregunta si se tienen que registrar para esto cuando vos ya te haces tu cuenta de Google, ¿sí? Automáticamente ya puedes acceder a esta herramienta, ¿sí? Simplemente tenés que ir a la poner este en acá en el navegador como yo hice sites.google.com ¿sí? Yo de hecho ahí a ver si se ve fíjense que yo abrí una página si yo pongo así nomás sites.google.com no estoy no tengo abierta ninguna cuenta en este momento en esta página y quiero que ustedes vean fíjense que me dice inicie sesión ¿sí? Iniciar sesión para ir a Google Sites ¿sí? O sea que ustedes ya cuando hayan creado su cuenta de Google preferentemente que utilicen su cuenta de negocio la que les pedimos nosotros como tarea crear con esa ya van a poder ir a crear su Google Sites o registrar su negocio en Google ¿sí? Todo eso puede hacer lo mismo si lo hacen desde el celu o lo hacen desde un navegador ¿sí? A mí ahí te hago un paréntesis todas las cuentas que todas las herramientas digitales que trabajemos en el curso sea catálogo sea Google Docs Google Business que estábamos viendo lo ideal sería que los alumnos lo apliquen ya con la nueva cuenta que tienen ¿no? no la cuenta personal donde me llegaba la apertura de la luz del teléfono no, no, no la idea es que ya separemos todo lo que es del negocio y con la nueva cuenta que hemos hecho en la actividad práctica número uno ahí ya podamos agarrar y podamos encapsular todo lo que es del negocio y ¿no? eso sería lo importante excelente exactamente la idea es esa como dice Clau que hagan todo este trabajo y de hecho bueno ese es el hilo como que estamos siguiendo que hagan el nuevo el nuevo sitio o el nuevo página de su negocio dentro de la página dentro de la web del correo nuevo pro bueno acá hay un ejemplo muy rápido que se podría hacer fíjense en un un ejemplo de google site que podríamos hacer un sitio para el curso nuestro ¿sí? herramientas digitales se podría hacer tranquilamente un sitio donde nosotros presentemos el curso digamos los módulos digamos un montón de cosas después les voy a dejar en el este este ejemplo de google sites lo voy a dejar pegado en el en la plataforma ¿sí? para que después lo vean lo chusmen pero fíjense en todas las posibilidades por ahí uno dice ¿pero para qué? yo diría ¿por qué no? en realidad y de hecho me parece súper visual y que nos sirve para presentar algo es mucho más formal bueno Clau ¿querés compartir vos? así vemos lo del perfil o comparto yo directamente que estoy acá comparto comparto yo con Andrea porque ahí me confirmaba en el break un alumno que él quería que hagamos de ejemplo la ficha profesional de su negocio acá ya me pasó en lo que una foto del logo y una foto del domicilio así que ahí lo podríamos ver dale cuando quieras entonces te cedo para que veamos el ejemplo como decía Clau vamos a ver ahora sí un ejemplo en vivo de cómo crear una ficha de negocio en Google en este caso para uno de los alumnos van a ver qué se hace de forma sencilla dale todavía no se ve con las dudas ¿sabes qué Andy? deja de compartir un ratito así se minimiza la ventana esa y comparto yo ahí se ve confirme los alumnos que se ve ahí se ve perfecto sí ahí se ve bueno entonces la dirección a la que iríamos sería mybusiness.google ¿no? bueno miren acá estamos buscando mi negocio en Google sí ahí ingreso como decía Andy me va a pedir crear una cuenta o una cuenta que ya tengo le doy continuar y acá ya comienza a marcar el perfil profesional en este caso como nosotros estamos utilizando una cuenta de Gmail que ya tiene otros negocios que era la pregunta que hacía María nosotros acá estamos creando uno nuevo sobre una cuenta que ya tiene otros negocios y eso se puede sin ningún problema bien se llama RG informática le vamos a poner pensar en otros R y G pero fíjense que esta sugerencia no son de acá hay otro R y G en Brasil y hay otro R y G si en Brasil también los dos no son de acá en este caso servicios informáticos dice la voy a tratar de respetar así tal cual lo que me mandó R y G servicios informáticos ahí está entonces vamos a crear una empresa como dice acá con R y G servicios informáticos la categoría empresarial sería a ver probemos si está servicios de informática servicios de informática está directamente a ver qué otra forma vamos por informática ahí está servicios de informática tiene consultora o sea yo pongo la palabra informática y me sale la categoría empresarial está consultora tienda informática agencia centro de información turística acá es servicio de informática porque recuerdo digamos que Gustavo hace todo lo que sería formateo mantenimiento de PC dice quieres añadir una ubicación para que los clientes puedan ir a la tienda y bueno en el caso de Gustavo me parece que es medio inevitable no Gustavo si o si tienen que ir a dejar la PC o la compu o lo que tengan a tu domicilio o vos lo retiras también Gustavo ingeniero muchas veces hola que tal cómo le va perdón 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 sí mayormente vienen a dejar o por ahí en algunos casos extremos le hago el servicio bueno a veces ando haciendo servicio técnico localizado algunos negocios y muchas veces estoy de paso las retiro pero la mayoría la mayoría de los clientes me las traen al domicilio digamos por ahí sin cargador sin cable obviamente bueno pero la mayoría el 80% lo trae a la casa claro bueno mira yo puse ahí que sí es inevitable eso a menos que el cliente te pida que lo busque y me pide tu dirección cuál sería tu dirección Gustavo acá Brasil 25 calle Brasil 25 o Brasil 25 sale bien Brasil esto es moreno no esto es Ledesma 452 ponle ajá ah 452 ahí está 452 12 Brasil 25 y esto sería Ledesma Ledesma sí provincia de a ver si me deja continuar dice haces entregas ofreces servicios a empresas por ejemplo domicilio claro domicilio la verdad que sí en algunos sí sí si a empresas hay domicilio sí a particulares también alguna vez pero la mayoría sí miren fíjense acá me está pidiendo como le dimos que si hacemos servicio o entre o retiro de equipo lugares a donde es tu zona de cobertura diríamos si alguien de Jujuy te quiere pedir y está medio difícil a menos que vos justo vengas ese día pero básicamente acá sería repetir la ciudad Ledesma Jujuy dentro de Ledesma Jujuy porque si no le va a salir supongamos a alguien de forma marca te queda retrasmano en ese sentido entonces yo le puse Ledesma Jujuy para que te ubique dentro de tu zona de tu zona geográfica acá me pide lo que sería una verificación de teléfono ya lo podemos dejar cargado si me facilitas tu teléfono el otro teléfono la verdad que había se había y te había habilitado un teléfono exclusivamente porque vos viste yo tengo la escuela y todo lo demás entonces es lo mejor si ya te digo a ver donde está 3886 52 57 77 77 ¿no? si bien vamos a darle siguiente bueno ahí me dice que está verificando tu ficha recordemos que este cambio que estamos haciendo Gustavo lo vas a ver aproximadamente en tu mapa entre 24 y 48 horas si lo mejor y yo siempre recomiendo es que consigas mínimo mínimo 5 calificaciones más lo que pueda pueden ser para mi amigo para que google ya tome confianza de tu negocio y diga ah no esta persona si tienes una ficha y lo calificaron más de 5 personas es una persona seria yo lo voy a sugerir cuando alguien busque ese servicio busque el buscador digamos claro mira acá me dice que servicios ofrecemos actualización de ordenadores si que sería todo formateo program formateo por ahí una actualización de alguna fuente placa y lector de memoria grabadoras que por ahí necesitan claro acá lo que me dice es que yo seleccione asesoramiento tecnológico sería la parte de cambiarle partes a la compu de memoria también lo ponemos pregunta acá si haces copia de seguridad y recuperación de datos o sea quiero que me formatee la compu pero no quiero perder la información si si lo hago fijate como nosotros le ponemos octavo la categoría y solo me empieza a desplegar ya entiende de lo que estamos hablando solamente que me pide confirmación por ejemplo diseño web sabes que entra en una categoría pero no creo que hagas eso reparación y mantenimiento si sustitución de pantalla fíjate que todos estos términos son términos de búsqueda la gente busca la pluralidad por eso es que te lo sugiere para ver que vamos a ir tomando sustitución de pantalla mayormente no porque viste que es medio difícil con pantallas y todas esas cuestiones por ahí bien estamos bien igual de todo lo que nos sucesionó solamente dos no estamos tomando así que estamos bastante orientados con la búsqueda de fábrica la búsqueda preseleccionada que nos tira google ya me imagino que el negocio este lo vamos a poner abierto de lunes a viernes Gustavo si de lunes a sábado mayormente hasta el mediodía más bien 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 entonces acá de lunes a viernes podría ser me decís hasta el mediodía mayormente es un horario tentativo si si yo mayormente hago a partir de las desde las 14 15 más o menos porque vos viste que yo trabajo la mañana pero bueno no es algo tentativo está bien está bien porque entonces la gente que lea tu ficha va a saber que por la mañana no te encuentra pero por la tarde si de 14 dijimos a 20 horas 20 horas mayormente bueno bueno mira entonces ahí vamos completando lo que sería la ficha de Gustavo que va de lunes a viernes perdón de 14 de 14 de 14 a 20 eso es importante también en el horario porque obviamente si a la mañana no le puedes ofrecer el servicio o estás con otras actividades eso le va a salir en la ficha a la persona entonces te llama a la tarde o te busca a la tarde directamente y evita ida y vuelta las dos partes viernes también y me dijiste que los los sábados y a la mañana los sábados los sábados también abrirías por la mano imagino que por la mañana hasta las 14 digamos mayormente bien ahí está y me completó los horarios pongo siguiente y sigo avanzando vamos entonces de lunes a sábado me dice si quiero aceptar mensaje yo lo recomiendo que sí porque vos sabés que esta es una nueva característica que está implementando google la parte de chat en la ficha entonces alguien te va a encontrar en el mapa de búsqueda después nosotros te vamos a ceder esta ficha a tu nueva cuenta Gustavo o si ahora la estoy creando con mi cuenta para no tener que loguearme con tu contraseña todo pero esta ficha después te la puedo ceder a vos a un correo determinado y ya te va a salir con tu cuenta entonces yo siempre les aconsejo que sí que hacerse el mensaje en esa cuenta después te van a salir los mensajes de alguien que ya está buscando y que necesita una atención bueno y acá me hice una descripción de la empresa a ver si me ayudas acá Gustavo sería servicios informáticos servicios informáticos a ver qué es la descripción para la zona para la zona de Ledesma esto no importante zona de Ledesma ponerle Calilegua que como yo lo tengo formato bien ahí lo agrego Ledesma y Calilegua Calilegua zona servicios informáticos para la zona de Ledesma y Calilegua se realiza que realizamos formateo que más votiva me línea ahí sería formateo e instalación de sistema recuperación de datos o backup de datos importantes que puede ser actualizaciones equipos en general si si algo corto nada más después si le se lo puedo agregar después que no otras cuestiones que no totalmente esta ficha después como lo estamos armando después te sale toda una suite de administración donde le podés agregar cosas bueno acá miren me está pidiendo fotos yo acá voy a agregar dos fotos que me pasó Gustavo en el break él me pasó una foto de su logo y de el domicilio era no Gustavo si el domicilio que es la que te da la ubicación en google map para que viste por ahí alguna vez el el mapa o la ubicación no alguna vez no te da exacto alguna vez no actualiza o tiene su y bueno por ahí pasan dos tres veces y no no llegan en cambio con la foto de frente obviamente si acá este dice que está más o menos o la ubicación alguna vez no es exacta en el mapa así es ahí estoy abriendo yo las dos fotos ahí me sale tu domicilio ese con reja y me sale tu logo le doy siguiente acá obviamente me intenta vender quiere que invierta 65 mil pesos le vamos a decir que no lo vamos a saltar estos casos ya es cuando escala la empresa claro cuando Gustavo no está como un emprendedor no ya tiene dos o tres gente más que lo ayudan técnico y ya necesita escalar el servicio algo más grande bien perfecto ahora continuar y fíjense que ahora ya me está saliendo la preview de lo que serían los negocios informáticos está cerquita de la terminal veo ¿no? sí está cerca de la terminal sí es casi céntrico en dos cuadras claro es muy bueno porque claro el radio de cobertura que vos tengas va a cubrir a toda la zona de tus amigos bueno ya lo vamos a ir editando fíjese entonces bueno yo ya acabo de crear el perfil de Gustavo y me da las opciones de editar perfil de bueno leer reseñas de mandarle mensaje de agregar fotografía ¿sí? de publicitar obviamente de agregar productos o servicios miren esta después sería la próxima parte pero acá tendríamos que entrar con Gustavo en la parte de editar los servicios reservas esto es en el caso de que tengan por ejemplo un negocio que trabaja con turnos no sé supongamos no sé está muy de moda ahora la parte que hacen uñas bueno hago una reserva la parte que hacen cosmética todo eso también ¿no? preguntas infrecuentes vamos a entrar un ratito acá Gustavo a ver qué nos sugiere acá en editar servicio miren en editar servicio ya me empieza a pedir que complete y todo esto viene así por defecto o sea yo en ningún momento cargué esto sino que google entiende muy bien ya lo que sería esto me dice si hacemos actualizaciones de pc miren actualización de computadora asesoramiento IT reparación y mantenimiento o sea me empieza a dictar esto sería importante completarlo y ponerle un precio orientativo para inspirar confianza entonces cuando estén viendo tu ficha Gustavo la gente va a ver lo que tenés ahí desde cuánto sale el servicio y bueno obviamente ya te va a contactar el poner un precio desde para mí es importante porque la gente es como que no entiende bien lo que tiene que hacer o no sabe pero si le das un precio acorde o razonable desde tanto es como que inspira confianza sería un parámetro claro un parámetro porque la gente lo que no quiere es darte la computadora y que después le diga che sale no sé 100 mil pesos como una computadora no entonces es la desconfianza de la gente pero mientras que vos le definas un precio acorde moderado está bien bueno listo lo necesito porque el mes que viene arranca la facu y lo necesito así que lo voy a lo voy a hacer por ejemplo acá tiene uno creo que lo podemos completar la manera de ilustración con los alumnos reparación y mantenimiento ¿sí? sin precio no yo le pondría un mira acá está esto lo que yo digo ahí está este ¿cuánto puede salir un formateo Gustavo? o sea sin recuperación de datos acá vamos a poner formateo de PC e instalación de Windows eso es lo que más sale ¿no Gustavo? o no si 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 a mí también mis parientes la diferencia es que yo no lo cobro Gustavo a mí me agarran los fines de semana y formateame la compu formateame el celo que te debe pasar vos también así que y esto ¿qué precio puede rondar Gustavo? vos que estás en la industria y formateo tenés desde 4.500 5.000 4.500 pero 4.000 sí porque ahí yo siempre le agrego formateo de PC de instalación de Windows sí por ejemplo con por ejemplo algunas veces yo le agrego por ejemplo instalación de una aplicación por ejemplo de regalo por ejemplo por decirte si por ahí tengo alguna aplicación nueva o bueno yo le pongo directamente con navegadores que eso sí viste que mayormente Windows viene con un solo navegador y yo le pongo dos navegadores alternativos digamos que Chrome y Mozilla Firefox claro acá lo pongamos en tu descripción de servicio entonces formateo es instalación formateo de PC instalación de Windows con navegador con navegador dos y Office te piden también sí me piden Office sí pongamos y Word y Word y Office le pongamos como para que sea completo y la gente con Word y Office más a la vista entonces bueno tengo el Word 5.000 dijimos 5.000 sí porque ya cuando caiga un cliente supongamos un mes después de esto ya van a ser 5.000 o más después de esto igualmente se puede cambiar los precios se puede hacer todo entonces guardo el cambio y ya está ¿sí? mira entonces ahora ¿por qué es importante? porque cuando vean tu ficha le va a salir esto mira a ver yo te dejo para que el resto lo complete vos no quiero comprometerte en este momento octavo pero sí es importante esto va a salir así cuando vean tu ficha le va a poner reparación y mantenimiento formateo de PC e instalación de Windows con navegador desde 5.000 entonces lo que dijo Gustavo la persona tiene un parámetro ¿cuánto me va a salir así a arreglar la compu? y bueno por lo menos 5.000 pesos ¿tengo los 5.000? sí bueno lo llamo y empieza la venta ¿no? sí si yo no pongo ¿qué pasa Gustavo? capaz que ni te llaman ¿no? ¿cuál es tu experiencia? exacto no te hacen consulta sí 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 justamente por ahí me preguntan yo le digo yo siempre le doy un parámetro pero bueno nunca lo tenía escrito obviamente le digo mira te puede salir entre uno maneja el precio dice mira uno entre 5.000 porque por ahí te dice che verificame que el disco está lento y muchas veces le doy un formateo bajo yo y verifico si está o no tiene errores le digo mira te puede salir entre 5.000 y 7.000 o 6.500 pero bueno siempre boca a boca bueno mira te hago un comentario ahí de otra alumna Estefanía Fría nos cuenta aquí en San Salvador cobran entre 10.000 y 12.000 dice o sea ya dice desde 10 hasta 12 bueno Estefanía la verdad que el campo de la informática es así lo mismo para una página web lo mismo para un sistema para los programas es bastante abierto y tiene que ver con la calidad del servicio obviamente que cada uno Exactamente la calidad del servicio obviamente el precio es módico obviamente es un emprendimiento obviamente trabajo a cuenta propia este bueno trato de que el precio sea acorde también 10.000 es muchísimo es muchísimo hasta podés estirarte podés cobrar hasta 6 6 7 ya es mucho ¿Por qué? por el tema del tema de lo económico también obviamente te lleva tiempo te lleva tiempo pero bueno me parece que ese precio es de una empresa digamos un local comercial que tiene empleados a cargo se entiende yo conozco a varios disculpe que corte disculpe que corte yo conozco a varios que cobran 5.000 3.000 en ese precio está para formatear para desbloquear desbloquear me dijeron 7.000 algunos hasta 5.000 más que está ubicado en el centro y como dice él el tema de los empleados y todo eso por eso cobran esa cantidad 12.000 10.000 que es mucho pero después la mayoría yo averigué por varios lugares la mayoría está cobrando entre 3.000 y 5.000 y mucho decir 7.000 claro o sea que estamos al medio estamos bien en precio diríamos es tentador estamos dentro de un parámetro razonable mayormente la otra es la calidad del servicio porque la calidad del servicio tiene que ver mucho también la atención eso también si eso influye mucho eso es verdad yo por ejemplo otro de los servicios que hago bueno bueno estamos bien entonces yo por ejemplo una experiencia que les cuento por ejemplo en la época de pandemia en la época de pandemia había clientes que yo tenía bueno que son clientes que ya me conocen y todo lo demás no podían salir por la pandemia ni nada más entonces que le hacía yo acceso remoto desde la máquina de acá de casa obviamente la tarifa era mínima pero bueno ellos tenían encendido el equipo utilizábamos internet le hacía el servicio desde digamos desde remotamente como se hace digamos yo accedía desde acá de casa a su computadora le hacía todo lo que correspondía y bueno ese es otro servicio que también hay personas que muchas veces todo el día tienen el negocio todo el día tienen los equipos prendidos como por ejemplo negocios que facturan todo el día y no paran entonces justamente el momento de la siesta es el acceso remoto que se los puede hacer esa es otra experiencia que uno tiene día a día digamos que lleva así es así es lo importante entonces cerrando la parte de Google en My Business que cuando yo creo mi ficha al menos me tome un tiempito para editar un producto un servicio si hay más mejor en donde pueda poner un parámetro de orientación para lo que sería el precio del cliente después queda bueno ya tarea para la casa para Gustavo él seguirá cargando acá renovación actualización backup de datos cuánto sale un backup de datos por ejemplo entonces ya le queda él pero lo importante que es el precio para que la gente se oriente y lo llame a él si él no pone el precio como coincidíamos recién probablemente ni lo llame probablemente en esa incertidumbre en ese no conocer la gente no lo no lo llame entonces eso es lo mejor bueno Gustavo está dado de alta esto vamos a seguir viendo en clase de todas formas más o menos dale 48 horas ya va a estar aprobada la ficha y ya se va a ver el negocio vamos a seguir viviendo más igualmente pero bueno que sirva como ejemplo les cuento las experiencias bueno de años uno hace esto así que claro de hecho a todos tus vecinos ahora la gente de la terminal que vos la tenés ahí al lado a las empresas que estén cerca le va a empezar a salir ya usted conoce R y G servicio informático capaz que dicen que no la gente no mi vecino no conozco ahora sé ah mira el chico este ofrece este servicio entonces eso tracciona ¿por qué? porque al estar ubicado con el tema de mapas de mapas y en google lo que permite es trabajar con el gps del teléfono aunque ustedes no lo crean todos los gps del teléfono están prendidos ahora o en algún momento y sugieren búsqueda y empiezan a machar empiezan a ver dentro de qué área está cada uno y te empiezan a sugerir o sea que dentro de tu zona con esta nueva ficha que hicimos y cuando los emprendedores creen su negocio en google maps a todo tu alrededor a la vuelta le va a empezar a salir sobre R y G servicios informáticos ¿sí? eso sería bien, perfecto de hecho ahí yo hago una sugerencia nada más porque acá también si bien es un negocio me parece a mí que hay mucho de marca personal porque la gente te debe conocer a vos, Gustavo ¿no? a cargo de este negocio capaz que no sé si lo conocen como R y G servicios informáticos sino capaz que lo conocen a Gustavo del servicio técnico ¿no? exactamente no la marca pero digamos sí el nombre digamos sí, sí, sí como sugerencia por ahí pondría tu foto ahí, viste o sea yo me pondría como una foto dentro de las fotos que tenés para subir a veces uno dice no tengo fotos para subir o no sé me pondría te pondría a vos una foto tuya personal ahí superando cualquier tipo de por ahí de vergüenza o cosas que nos puedas llegar a dar me parece que es súper importante que te pongas vos una foto tuya ahí al frente del perfil sí, perfecto sí, sí o bien haciendo un servicio una fotito una selfie como se dice o si no quise sacar automáticamente manipulando digamos todo lo que es para que se vea que es real digamos el trabajo que se hace un nombre que figure que también en alguna de las fotos quizás que diga tu nombre quién está a cargo o en la descripción del negocio que diga Gustavo Fernández sí cosa que te ha asociado también bien a tu marca personal perfecto está bueno aceptar la sugerencia sí, sí Gustavo bueno la última tarea para la casa cuando esté aprobado nosotros te vamos a pasar la ficha y te la vamos a ceder y es importante como decíamos que tenga por lo menos cinco calificaciones cosa de que ranquee bien entonces alguien que está por tu zona y busca formateo de PC o servicio informático si tiene es como un hack si tiene más de cinco calificaciones te va a tomar muy seriamente Google porque ya fuiste calificado porque otras personas dijeron que tu negocio funciona entonces te va a posicionar dentro del primer ranking a salir segundo tercero o primero pero vas a estar ahí ahora cuando se apruebe la ficha ya te lo vamos a pasar bueno ahí estaríamos con la parte de la ficha y no sé qué más nos queda por la clase de hoy estamos estamos más que más que bien que bueno era la temática que teníamos para ver más que nada recordarles a todos de que entren a la plataforma yo voy a estar revisando más tarde quienes han enviado el práctico y se los voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp quienes tenemos registrado que han enviado su práctico del módulo 1 ¿sí? práctico módulo 1 es enviar el correo electrónico ¿sí? se los volví a pegar ahí en el grupo de WhatsApp por ahí somos medio medio encha pelotas o insistentes con esto pero bueno es importante para que ustedes también dejen su constancia de que están haciendo el curso de que están cumpliendo con la tarea así que bueno cualquier duda estamos igualmente a disposición Estefanía y yo estuve chusmeando un poco a tu usuario vi que estaba creado vi que aparentemente no hay inconveniente fíjate pero va a ingresar nuevamente a la plataforma a veces a la primera te falla o hay algún error o a veces sin querer uno le mete un espacio en la contraseña o algo por el estilo ¿sí? usuario y contraseña tu cuil bien ahora vuelvo a ingresar ahora estoy volviendo a intentar bueno gracias si no nos nos vemos entonces o avisa en el grupo Estefanía ok ¿puedo consultar durante la semana entonces? sí sí en el grupo estamos conectados así que la idea sería eso visibilicen sus negocios también en el grupo para que otros chicos vienen ahora tocamos el tema de servicio técnico e informático y habían varios chicos que tenían idea entonces la próxima vez que haga falta un servicio de eso ah me voy a acordar que en el grupo tal lo tengo Gustavo probablemente lo busquen ¿no? entonces también es para eso es para las dos cosas bueno Andy de mi lado estamos entonces nos vemos con esta comisión el próximo lunes una preguntita este yo por ejemplo mi negocio yo estaba viendo como lo estabas creando al de informática yo por ejemplo las pantuflos las chinelas yo tengo muchas fotos porque yo las subo en mi estado ¿ves? y entonces yo podría crear poner la foto de todas las chinelas las variedades de chinelas que yo tengo tanto como para niños adolescentes adultos y este o sea ojota todo eso toda la variedad que yo tengo y mi negocio o sea mi casa si aparece en Google en mapa Google pero el negocio no o sea no está puesto en el mapa Google es mucho más fácil ¿no es cierto? porque ya aparece la casa de ubicación ¿o no? es independiente es independiente yo con la nueva cuenta que te hiciste Mariela con esa nueva cuenta ahí deberías ir a la dirección que dejamos que está ahí en el chat y está en el práctico y desde ahí crear el negocio y ponerle un perfil profesional aunque sea tu casa y sea en la misma dirección en el mismo domicilio nosotros estamos armando herramientas profesionales entonces le pones Mariela distribuidora supongamos ¿no? y ahí vas a hacer el mismo proceso que hicimos ahora vas a poder cargar los productos que tenés de temporada vas a poder dejar tu contacto activar la opción de chat y va a pasar lo mismo que con Gustavo por eso sí lo considero bastante importante entonces cuando vos busques distribuidora va a salir tu negocio y le va a empezar a salir a tus vecinos también lo único que sí yo te diría Mariela es que discrimines bien en los negocios hagas por ejemplo el perfil de distribuidora y hagas todo lo que serían calzados ropa indumentaria de temporada y accesorios ¿no? y no mezcle nada de comida ni de alimentos ni nada de eso si te querés hacer otro puede ser también que ya sea en vez de ser Mariela distribuidora ya sea comidas caseras o comidas para llevar ¿no? y en ese otro perfil sería hacer otro todo de nuevo ahí pongas ya lo que serían las empanadas las comidas toda esa parte eso sí porque si no llevándolo al mal ejemplo si yo estoy viendo que vos vendés claro y veo empanada ahí ¿viste? pierdo confianza digital ¿no? sí eso es la única salvedad pero yo te diría incluso yo sé que vos trabajás los dos Mariela hacé los dos perfiles hacete primero uno el que vos elijas y después hacélo al otro hacélo a los dos porque cuando vos lo tengas los dos ahí vas a ver cuál funciona vos tenés esa posibilidad de ver cuál funciona mejor y al que mejor funciona bueno le vas actualizando le vas poniendo cosita todo eso entonces está bueno que lo haga a los dos pero por separado es más si le podés poner dos nombres distinto también ¿no? y va a funcionar bastante bien porque decíamos que funciona con el mapa con el GPS entonces a tus vecinos le vas a empezar a sugerir los productos y servicios que vos tenés sí aún cuando compartan ahí la misma dirección ¿no? Mariela por más que compartan la misma dirección o si querés ponerla pegadita pero igual digamos está bueno esto que dice Clau que es muy clarito diferenciar los perfiles y le da otra otra profesionalidad ¿sí? a lo que estás haciendo tener en cuenta eso avanzalo Mariela avanzalo cuando lo tengas listo nombralo en clase si hace falta te ayudamos los otros alumnos que quieran armar su perfil en Google Business ármenlo lancen no veamos hasta dónde podemos llegar y bueno con Andrea siempre le queremos dar firma queremos ver que salgan con sus catálogos listos con su WhatsApp listo con su Google listo de tal forma de que terminan el curso y la inversión es real o sea se llevan los recursos digitales ya a su casa y los tienen para continuar trabajando en sus proyectos así que bueno quedamos abiertos a consulta bueno muchas gracias dale Mariela éxitos con eso nos avisas como te va bueno bueno nos vemos la próxima clase el próximo lunes los esperamos y bueno gracias por su participación estamos a disposición por cualquier consulta bueno bueno gracias hasta luego buena semana chao a todos gracias